Hola amigos, en esta oportunidad vamos a aprender a poner productos variables aquí en nuestra tienda de WordPress con WooCommerce. Sí, productos variables que tienen ciertos atributos, por ejemplo, atributos de talla, marcas, medidas, pueden ser longitudes, diámetros, etc. Sí, entonces, por ejemplo, fíjense, quiero poner productos variables para este tipo de brocas. Por ejemplo, esta broca tiene 10 milímetros de vástago por 10 milímetros de diámetro. Sí, esta otra, fíjense, es de 10 por 20 y esta otra es de 10 por 14. Sí, entonces yo voy a crear atributos para estos, para este tipo de medidas, sí, 10 por 10, 10 por 20 y 10 por 14. Muy bien, entonces para eso nos vamos aquí a donde dice productos, lógicamente ya tenemos que tener instalado WooCommerce, sí, y nos vamos aquí donde dice atributos. Bien, entonces yo aquí ya tengo algunos atributos creados, pero voy a crear uno nuevo, sí, voy a añadir un nuevo atributo que le voy a llamar, por ejemplo, diámetro. En el Slug también le voy a poner diámetro. Bien, y voy a añadir atributo. Muy bien, entonces aquí estando, ya aquí a la derecha, fíjense, se ha añadido, ahí está el atributo diámetro, voy a editarlo. Desde aquí se puede editar, sí, pueden cambiar el nombre inclusive. Sí, si está todo bien, entonces vámonos nuevamente aquí a atributos. Y ahora fíjense, estamos en diámetro y vamos a configurar términos. Muy bien, vamos a poner por ejemplo, eso pues, eso es lo que habíamos visto, 10 por 10, ¿no? 10 por 10, tenemos uno de 10 por 10, luego tenemos en el Slug, en el Slug vamos a dejarlo diámetro 10. Vamos a añadir nuevo diámetro 10 por 14, aquí ponemos diámetro 14. Añadimos uno nuevo y ponemos 10 por 20, ¿verdad? Bien, listo, ahí como pueden ver, ahí están los tres, los tres creados, los tres, este, diámetros creados. Bien, ahora vámonos aquí a WooCommerce, a productos, todos los productos, todos los productos. O si no, vámonos de frente aquí a añadir un nuevo producto. Lo voy a abrir en una nueva ventana. Una vez ya creados los atributos, el atributo con sus configuraciones, vamos a añadir un nuevo producto. Por ejemplo, aquí podemos ponerle el nombre del producto, vamos a ponerle brocas para hacer esferas. Podemos ponerle algún texto, por ejemplo, vamos a ponerle un Lone Mixum. Un texto en la descripción. Solamente es un texto de relleno, ¿sí? Pegamos aquí. Vamos a insertar algunas imágenes. Las imágenes que ya teníamos, ¿sí? Vamos a subir esas imágenes entonces. Seleccionamos. Subimos las imágenes, estas que están aquí. Bien, entonces, ahí están subiéndose las imágenes. Vamos a insertar. Entonces, ahí están las imágenes. Podemos acomodarlo aquí, podemos ponerlo al centro. ¿Sí? Todas estas imágenes podemos centrarlas. Bien, luego, más acá, podemos establecer la imagen del producto. Por ejemplo, vamos a poner esta, por ejemplo. Y también podemos establecer la galería. Vamos a insertar esta y esta. Añadimos a la galería. Bien, aquí podemos, fíjense en los detalles del producto, le ponemos producto variable. ¿Sí? Bien, en producto variable, luego nos vamos a variaciones. Nos vamos a variaciones. Y aquí... Y aquí ponemos... Antes de irnos a variaciones, nos vamos aquí a atributos. Primero nos vamos a atributos, ¿sí? Vámonos a atributos. Y aquí, en atributos, buscamos precisamente el que hemos creado, que se llama diámetro. ¿Sí? Añadimos. Luego seleccionamos los tres, pues, ¿no? Los tres diámetros que hemos configurado. ¿Sí? Y vamos a ponerle aquí, usado para variaciones. ¿Sí? Le vamos a marcar también aquí donde dice usado para variaciones. Guardamos. ¿Listo? Entonces nos vamos aquí a... Ahora sí nos vamos a variaciones. Y aquí donde dice añadir variación, le ponemos aquí crear variaciones para todos los atributos. Y le damos ir. Vamos aquí a aceptar. Aceptar de nuevo. Y fíjense, aquí aparecen los tres diámetros que hemos puesto. Entonces, desde aquí nosotros podemos editar cada uno. Por ejemplo, este de 10x10, podemos añadir una imagen aquí. ¿Sí? Esta, por ejemplo, que es de 10x10. Establecemos la imagen. Luego podemos ponerle un SKU. Podemos ponerle el precio normal. Por ejemplo, el precio que ustedes tengan planeado. ¿Sí? Un precio rebajado. Si hay existencias. ¿Sí? Podemos... Podemos marcar este de gestión de inventario. ¿Sí? Para poner cuántas unidades tenemos en inventario. Por ejemplo, tres. ¿Sí? El peso, la longitud, etcétera. Pueden ponerle. ¿Sí? Luego, aquí igual para este de 10x14. Desplegamos aquí. Le ponemos una imagen. Aquí está. Establecemos la imagen. Gestionamos el inventario. El precio le ponemos, por ejemplo, 30. Vamos a decir que hay cuatro. ¿Sí? Podemos ponerle el peso, las dimensiones, etcétera. Y este de 10x20. Que es este. Ponemos... Ahí está. El precio. Gestionamos el inventario. Le ponemos una cantidad de... Tenemos 10, por ejemplo. Podemos permitir reservas o no. Podemos establecer pesos, dimensiones, etcétera. Una vez que hemos hecho eso, le damos guardar los cambios. Bien. Listo. Ya hemos guardado los cambios. No olviden también... Pueden poner una descripción corta del producto. ¿Sí? Pues voy a poner aquí un Lore en Ixum también, pero más cortito. Copiamos y pegamos aquí. Ahí está. Bien. Finalmente le damos aquí a publicar. Listo. Entonces aquí... Aquí, fíjense, aparece la URL del producto. Vamos a darle clic allí para ver el producto. Y ahí está. Brocas. Para hacer esfera. Esta es la descripción corta. El precio. Este es el precio en el que varían cada uno de estos productos. Aquí podemos elegir la opción. Las diferentes opciones. Fíjense cómo cambia la imagen también cuando escojo... Cuando escojo una determinada opción. ¿Sí? Además, también van a cambiar el inventario. ¿Sí? Muy bien. Entonces, así de esa manera, hemos aprendido a configurar productos variables para WooCommerce. Nos vemos. Hasta la próxima.